Ante los constantes reclamos por alzas de consumo energético, es necesario que la población implemente planes de ahorro con el fin de lograr que dicho consumo tenga una baja, por lo que consultoría del gestor al consumidor dio a conocer qué tipos de cambios se deben implementar. El restablecimiento o la mejora de los sistemas eléctricos entre los hogares siempre lo deja la gente como de última hora, como que no es de mucha importancia, ¿por qué? Porque no le tenemos miedo a la energía eléctrica y es necesario que la vida útil de los sistemas eléctricos es de 10, máximo hasta 25 años y darle un mantenimiento apropiado mientras está en ese laxo. Aquí hay colonias y barrios de vieja data que tienen instalaciones muy obsoletas, inclusive en las inspecciones que nosotros hemos realizado hemos encontrado medidores con tapón que ya no eran de existir, ¿por qué? Porque le pusieron una moneda o una moneda de aluminio y eso le está todavía dando energía eléctrica. Hay casas que no tienen polo a tierra, es otro problema. También debe educarse la gente con la compra de electrodomésticos. Hemos encontrado refrigeradoras de los años 80, imagínate, refrigeradoras de esos años y mantenedoras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, estos costumbres de no ahorrar energía porque el joven deja pegado el cargador, mantenemos los aparatos electrodomésticos conectados a la corriente, aunque no están consumiendo, pero sí están consumiendo una energía estática y esto la está marcando el equipo de medición. Esto significa que también la factura se altere o aumente vertiginosamente. No es que estemos aliados con la empresa distribuidora, hay que educarnos para poderle ganar los casos a Dysnorte y Dysur, porque nosotros les hemos ganado casos a Dysnorte y Dysur, ya sea en otras ventanas de defensa de los consumidores y en la nuestra actualmente. En lo que va del mes de enero, consultoría contabiliza unas 35 denuncias por alto consumo energético. Para este tiempo hemos recibido unas 35 denuncias por alto consumo, por alto consumo de energía eléctrica, de lo cual creemos que también la gente ha perdido, digamos, lo que es el subsidio energético en ese particular, porque la mayoría en diciembre consume mucha energía eléctrica. Noticias 12, Darlen Tellez.